¡Rrrra! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi pika pika Welcome in the barrio, estoy aquí con Gadi, con Witerico ¡Yeehey! ¿Qué pasa? Ahí estoy con dos colegas aquí que tienen unos canales guapísimos ¡Pero madre mía! Y hoy nos encontramos en GTA Motherfucking 5 ¿Por qué? Porque vamos a hacer una de las nuevas misiones con los vehículos especiales, ¿vale? Lo gracioso es que Gadi y que Witer no tienen ni idea de lo que estoy hablando en estos momentos ¿Verdad que sí, eh? ¿Verdad que sí, eh? Me cago en mi puta vida Oye, el vídeo anterior se ha ido de bichos, tío ¿Te acuerdas cuando estabas soltando los dólares ahí en la barra, tío? Sí, eh, eh ¡Cuidado, eh, cuidado, eh! Pero esto creo que es... ¡Sí, qué pasa niña! Soy Samuel Pika Pika Bienvenidas a Inda Barrio Y vamos a coger un coche raro Oye, ¿cuántos kilos de coca le has dado de masa a este, tío? El médico dice cuando diga esas cosas que le hagamos caso Sí, se ha pasado con la medicina, tío Las pastillas, gero, las pastillas Let's go, man Let's go No sé de qué va esto, venga Yo no sé lo que es el Solo sé que es una misión con los vehículos raros de esto Vale, yo estoy el chófer El chófer, man El chófer Ahora tenemos que ir a un punto, ¿vale? Que está en el mapa Hay una cosa que no me gusta ¿Qué no te gusta? El color del helicóptero Ya, sí ¿Y qué vas a... ¿Qué? ¿Vas a hacer un vídeo tuneando un helicóptero en GTA V? Venga, vamos a tunearlo Yo lo pondría verde Venga, venga Tenemos que aparcar y robar cuatro vehículos En verdad yo no sé qué hay que hacer Venga Vamos a ser los niggas del barrio Estamos bajando como marxones Venga, tírense ¿Qué? Intenten caer abajo ¡No, no, no! ¡No salí! En serio ¡En serio! No, tranquilo Ya lo he cogido yo Ya he cogido yo Ah, no, porque iba a llorar, ¿eh? Que se me iba a salir la lágrima Vale, vale, vale ¡Qué durazo! Me he pegado ¡Uf! Que caigo con estilo ¡Uf! Madre mía Tienen que ver estos coches Son épicos Hermosos Preciosos Solo hay tres coches ¡Ja, ja, ja! Y uno se quedó sin coches ¡Eh! ¿Qué? ¡Puta de límite, eh! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Enseño quién fue Witte Seguro Me corto los cojones A que fue Witte rico, tío Lo siento, tío Es que tú sabes ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo con el helicóptero A ta puerca Yo con el helicóptero Eres muy triste, eh Eres muy triste, tío Concha, concha ¿Cómo es pa saltar, tío? Que no me acuerdo ¡En serio! Tienes que salir Del helicóptero al F Dale, dale, dale Al F, tío Dale, dale, dale Es que no Y luego aprieta el Y luego aprieta el botón izquierdo Pa' abrir el El más noob de GTA V Mira, cómeme los huevos por debajo Y si te sobra, pa' el culo ¡Qué guiii! Mira, Witte Vamos a aterrizar el helicóptero perfectamente ¿Vale? Para gente como tú Hijo de la lanterra ¿Sabes lo que hago? Que me tiro ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! Soy muy triste, tío Soy muy triste A ver Tengo mi coche Solo puedo decir Que hay tres coches especiales El primero que llegue Se lo lleva, ¿vale? Y ese es Gadi ¡Ja, ja, ja! Uy, está rico, tío Ese siempre es especial, tío Oye, ¿estás viendo el tío este Mafioso que hay atrás de mí? Espera, aquí falta algo En este vídeo ¡Ay! ¡Joder, qué hostia me he dado en la mano! Toma Esto es lo que faltaba ¡Anda, que ha aparcado bien El puto helicóptero! ¿Sabes que mi coche le... Sabes que con mi coche le volcamos Mira, mi coche vuelca cualquier coche, ¿ves? Gadi, mira, Witte Gadi, mira, Witte Oye, todos los coches que pasen por delante Se mueren, ¿saben? Sí Se mueren Esto le pasa porque ya se va a cuidarse Si hubieran tratado... ¡Los coches se mueren! Mira, 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 mira como trolea Witte Mira como trolea Witte ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, puta Oye He hecho que... Que te hago el Jardans ¿Ves? ¿Ves? ¡Ah, qué hijo de puta que me lo vi, tío! Ves, tío, como vuelan ¿Cómo vuelan los coches, tío? Mira, mira, mira ¡Olé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venid pa' acá, cabrones! ¿Sabes lo que le he hecho? Le he cogido y he volcado el camión, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Gadi, Gadi, mira atrás de ti Sí, sí, lo veo, pero no seas cabrón, hombre ¡Ja, ja, ja! ¡Se me fue! ¡Se me fue, tío! ¡Venga, ya! ¡Vete a trolear! ¡Quién yo! ¡Tú brima la de Cuenca! ¡Ay! ¡Mana de Cuenca! Oye, por la adentro no se ve nada Cuando lo manejas en primera persona No ves nada, ¿sabes? Te quedas ciego Eres como yo ¿Viste? ¿Sabes qué sería gracioso? Que tu coche volara de momento, tío ¿El qué? Yo no digo nada Pero sería muy gracioso ¡Ah, no, 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 no! ¡Venme, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, venga! ¡Venga, Gadi, venga, Gadi, venga, Gadi! ¡Vosotros queréis que abrirme el hueco! ¡Ah, verdad, verdad, verdad! ¡Los chorizos! ¡Vaya gilipollas! ¡Oye, Gadi, tenemos que ir al otro lado, no aquí! ¡Tenemos que ir acá! ¡Usted no ven la flecha! ¡Ey, pero qué cosa! ¡Ah, no, que es por arriba! ¡Es arriba del puente! ¡No, no, es adentro! ¡Yo estoy medio ciego! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Aquí, dentro, dentro, dentro! ¡Venga, venga, dentro, 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 dentro! ¡No, no! ¡Pero mal! ¡A mí dándome por culo todos días! ¿Y ahora quiere que entre? ¡Fuérate hoy! ¡Me espera! ¡Vaya, de gra... ¡Toma, de gra... ¡Vale, que tenemos que hacer ahora! ¡Eso soy yo, cabrón! ¡Va, igual! ¡Vale, vale, ya hemos entrado, ya hemos entrado! ¡Oh, estamos robando! ¡Oh! ¡Qué noticia! ¡Hay uno que tiene una máscara extraña! ¡No, en serio! ¡En serio! ¡Tío, me da gracia Witte! ¡Ah, no, que no somos nosotros, ¿o qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Ah, vale, Witte! ¡Ustedes están robando, vale! ¡Witte es el que se lleva las cosas! ¡Vale, tenemos que proteger a Witte! ¡Esta vez sí ya no podemos trolearlo! ¡No, a mí no me troleéis más que os reviento la cara! ¡Venga, yo me quedo atrás con Witte que tengo que proteger a Witte! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Ahí estamos, venga, Witte! ¡Yo te protejo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos, vamos, mira! ¡Anda, que me está protegiendo bien! ¡La desgracia humana es esta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hero, hero, por aquí! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Venga, vamos, Witte, vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Gaddy, Gaddy, Gaddy, me lo llevo yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Esto es muy épico, tío! ¡Gaddy, me llevo ese coche! ¡Mira, mira cómo me lo llevo! ¡Esto qué! ¡Oh, ja, ja! ¿Lo has visto, hero? ¡Y voló! ¡Y me hizo volar! ¡Lo has visto! ¡Estaba súper que volando! ¡Qué bueno lo he visto! ¡Se está llevando toda la diversión! ¡Oh, me lo llevo por delante! ¡Gaddy, voy delante tuya! ¡Esperado el camino! ¡Ero, que choco contigo! ¡Vamos a dejar Samu detrás! ¡Te choco, eh! ¡A ver, estoy saltando! ¡Ay, mira, se ha volcado y yo no he sido! ¡Olé! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde me ha caído? ¿En serio? ¡Gaddy, no! ¡Conmigo no se puede, tío! ¡Venga, espera, que hay que salvarlo! ¡Espera! ¡Va a ver que uno da la vuelta y sacarlo de ahí, ¿sabes? ¡Espera, espera! ¡Va volar, va volar! ¡Ay, por la puta! ¡Esto es épico, tío! ¡Oye, ahora estoy atascado yo aquí, tío! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Oh! ¡Que este coche hasta... ¡Esto es el coche de Spider-Bone, que digo! ¡Esto ya veis, viajero! ¡Corre, corre! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira la poli esta! ¡Mira la poli! ¡Mira la poli! ¡Oh! ¡Shit! ¡Me caí! ¡Venga, venga, venga! ¡Abre mi paso! ¡Vale, Gaddy, yo estoy atras por metiendo, ¿vale? ¡Mira! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡No lo he visto, tío! ¡El coche que pase por adelante se muere, ¿sabes? ¡Eh, eh! ¡Gaddy, no corras tanto! ¡O que...! ¡Vale, vale! ¡Estoy detrás de ti! ¡Espera, te voy a quitar la poli! ¡Mira la cámara de atrás! ¡Mira la cámara de atrás para que tú vayas! ¡Olé! ¡Mira, Gaddy! ¡Mira, Gaddy, tío! ¡Mira! ¡Uh! ¡Gaddy, Gaddy, el camión! ¡Vamos al camión! ¡Espera! ¡Oye, el camión! ¡El del camión es un máquina! ¡Conciigo ponernos derecho, eh! ¡Vamos a ver si puedo levantar a Gaddy en peso, tío! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Gaddy, Gaddy, venga! ¡Tú por la derecha! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Olé! ¡Y yo me la vi de auto... ¡Ah, move por aquí! ¡Mira el camión! ¡Mira el camión, llero! ¡Yo nada más veo coches volando, ¿sabes? ¡Yo también! ¡Oh, Cleo! ¿Te lo has visto, llero? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira, mira! ¡Un camión, tío! ¡Un camión! ¡Quién tiró el camión del puente, tío! ¡Y yo, y yo, que me va! ¡No, el camión lo he tirado! ¡El camión, el camión! ¡La poli, la poli, la poli! ¡Hala! ¡Espera, espera, Witte, espera! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡A volar! ¡Y yo, ábreme paso, Samu! ¡Te estoy abriendo paso! ¡Ah, espera, espera! ¡Una poli adelante! ¡Espera, que esta vuela! ¡Lo pongo, lo pongo! ¡Alijú, alijú! ¡Gaddy, el camión! ¡Fernando! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Gracias por dejármelo en medio del camión! ¡Has tirado el camión al medio, ¿sabes? ¡Gaddy, Gaddy! ¡Esperanos todos juntos, tío! ¡Pedir todos juntos, ven! ¡Venga, otro coche volando! ¡Venga, yo voy siguiendo los coches voladores! ¡Mira los camiones, eh! ¡Los camiones! ¡Pero me los tocas ahí en medio, desgraciado! ¡Mira, otro más para Witte, ¿sabes? ¡Mira el camión de Witte, tío! ¡Yuyo, por ahí no! ¡Por ahí no, Witte, ¿qué haces? ¡Mira la camioneta de Witte, tío! ¡Cómo voy a volar ahora, mira! ¡Ahí se me ha ido, se me va, se me va! ¡No, no! ¡Que me viste, da bueno! ¡Hala bueno! ¡Ihuerco! ¡No, no, no, no! ¡Ihuerca el pájaro perdió! ¡Ihuerca! Espera, que te enderezo. Espérate, espérate, que la estoy subiendo y la estoy poniendo... ¡Amor, ¿qué haces? ¡Épico! ¡Hermoso! ¡Bonitillo! ¿Hemos llegado ya? Ya está, ya hemos llegado. Esta es muy fácil, esta está mamao. Ya está mamao, pero amor, es una diversión que te da esto, tío. A la lancha le ponemos lo mismo que el coche y le empezamos a dar la huerta a todos los pescados, tío. ¡Mira una bolleta! Sí que se aburre, eh. Sí que se aburre, eh. Tío, la droga es buena. La droga está socialmente aceptada muy mal, pero la droga es la auténtica salud, la felicidad, la alegría, el bienestar. Oye, Cali, ya has dado tu medicina, tío. ¡Madre mía! ¡Uh! Gente, épico, hermoso el vídeo de hoy. Ha estado guapo, ha estado guapo. Ha estado guapo, me mola muchísimo los coches. Así que vamos a dar más de 60 likes, a ver si vamos a más de 60 likes para un nuevo vídeo, ¿vale? Los canales de estos colegas aquí, el de Witte, que le falta la medicina, ¿vale? Están en la descripción. Y por supuesto, el de Gadi también. Así que pasarse por ahí y denle apoyo, a ver si superan ahí los mil suscriptores, eh. Dame un besito en la boca, a ver. Venga, venga, dame un besito. Guapo. Guapo. ¡Tenga mucho flow! ¡Tenga mucho pica pica! ¡Y hasta el próximo vídeo!